Muy buenos días. Estamos a 2 de agosto del año 2012 con una prominente investigadora de México, doña Laura Berta Reyes Sánchez de la UNAM, quien es secretaria general de la Sociedad Latinoamericana de Ciencias del Suelo y es nuestra representante ante el ICSO Laura, usted nos ha dado una capacitación de primera línea, nos vendió y hemos comprado todos los principios de la química verde. Eso espero. Pero analizando su quehacer en Santo Domingo, le hemos visto en la universidad, en las universidades, le hemos visto en las escuelas, en los colegios. Hemos visto premiando a niños de Santo Domingo. ¿Cuál fue su labor con los niños aquí en Santo Domingo? Bueno, mi labor con los niños en Santo Domingo en realidad es en el marco de la misma Sociedad Latinoamericana de la Ciencia del Suelo. Desde la UNAM hace 24 años tenemos un proyecto para niños y jóvenes, porque es del preescolar al bachillerato, es decir, de los 3 años a los 18, para formarlos de una manera consciente en la preservación del recurso suelo. Ese proyecto, y al principio era no solamente del recurso suelo, sino de los recursos en general, ese proyecto nos pidió la Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo, después de que ganamos un premio con este proyecto en el Congreso Mundial de la Ciencia del Suelo en Montpellier, Francia, la sociedad nos pidió que lo trabajáramos con ellos. De tal manera que este proyecto desde la UNAM pasó a ser un proyecto nacional, trabajándolo en conjunto con la Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo, y así es hasta el día de hoy. Es un proyecto que se llama Así son los suelos de mi nación y que está registrado en México como propiedad intelectual, educativa y como marca, como bueno, de un registro como proyecto de investigación, está registrado en su totalidad en México. Y posteriormente, durante el Congreso Latinoamericano de Cartagena de Indias, en el año 2000, creo, no recuerdo bien la fecha, fue 2004, ya recordé, en 2004, la Asamblea General Latinoamericana y todos los presidentes de las sociedades nacionales que conforman la Latinoamericana decidieron que este fuera un proyecto para toda Latinoamérica. De tal manera que pasó a seguirse realizando en México, en conjunto con la UNAM y la Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo, pero al mismo tiempo empezó a realizarse, en teoría, en los 16 países que en ese momento conformaban la sociedad latinoamericana. En la práctica, sólo se efectúa en ocho países, a través de una red que se conformó y que se llama Red Latinoamericana de Educación y Enseñanza de la Ciencia del Suelo, de la cual encuentran ustedes toda la información y todos los eventos realizados y por realizarse en la página web de la Sociedad Latinoamericana de la Ciencia del Suelo, que es www.s.l.latinoamericana.c.ciencia.s.delsuelo.org.mx. Ahí, en proyecto educativo, van a encontrar ustedes lo que se llama la Declaración de Cartagena de Indias, que corresponde precisamente a esta declaración que hizo el Congreso Latinoamericano de la Ciencia del Suelo, en donde la Asamblea en Pleno decidió que este proyecto originario de México se convirtiera en un proyecto latinoamericano. El día de hoy, ya no son 16 las sociedades que nos conforman, sino 18 las sociedades latinoamericanas, 16 verdaderamente latinoamericanas y nos acompañan debido a nuestras raíces, algunas raíces comunes y nuestro lenguaje común, España y Portugal. Y se realiza en ocho, el proyecto se efectúa de manera real en ocho de estos países, entre ellos Ecuador. De tal manera que en el 2008 y en el 2010, la sociedad ecuatoriana me pidió que les auxiliara haciendo efectivo este proyecto en el Ecuador. Lo hemos realizado dos veces, a través de lo que el proyecto se ejecuta al interior de las sociedades nacionales de la ciencia del suelo y se manifiesta en los congresos nacionales de la ciencia del suelo como un simposio específico para niños, que se llama Simposio de Innovaciones Educativas en la Enseñanza de la Ciencia del Suelo. De esta manera, la sociedad mexicana, ecuatoriana, colombiana, cada una de las ocho sociedades que lo efectúan este proyecto, realiza a la par que su congreso, de manera interna y paralela a su congreso, como un simposio más, el Simposio de Innovaciones Educativas, que abarca niños del preescolar al bachillerato. Trabajamos con una convocatoria común para toda Latinoamérica y esto lo hacemos así porque en cada país, en la realización de su simposio, se selecciona por un jurado anónimo el mejor trabajo que presentaron los niños o jóvenes. Y ese mejor trabajo va al congreso latinoamericano que se realiza cada dos años, de tal manera que los niños del Ecuador que aquí ganaron fueron al congreso latinoamericano de Argentina representando al Ecuador. Los niños de Colombia, que ganaron en el simposio de Colombia, fueron al latinoamericano de Argentina representando a Colombia y así hay un equipo de niños representando a nivel latinoamericano a cada uno de los ocho países que hacen, que hacen o que tienen, que ejecutan en realidad el proyecto. Laura, estoy viendo que los investigadores del suelo han tomado una de las claves para la innovación y escuchar a los niños. Yo creo que los niños van a hacer aportes que los mayores no vemos o los expertos a veces se les escapa. Sí, yo estoy convencida de eso, sí. El énfasis es informar a los ciudadanos del futuro. Nosotros vamos de salida, pero también es informar a los maestros, que es una segunda etapa, una segunda etapa que nos faltaba y que acabamos de iniciar. De hecho, en el congreso latinoamericano de la Argentina, ahora en abril de 2012, yo como secretaria general tengo la prerrogativa de presentar a la Asamblea de Presidentes para su aprobación y después, refrendo de la Asamblea General, proyectos nuevos. Entonces, haciendo uso de esa prebenda que me confieren los estatutos de la sociedad latinoamericana, presenté a la Asamblea de Presidentes un nuevo proyecto, indicando que no basta con que estemos trabajando con niños, que hay que formar los maestros, porque trabajar con niños es mucho muy productivo, pero para realmente abarcar más y tener un cambio real en un tiempo menor, hay que formar a los maestros, porque esos maestros son reproductores. Por las manos de esos maestros, a lo largo de los años, pasa un mayor número de niños que los que nosotros como sociedad podemos tener cada dos años o cada año en nuestros congresos nacionales y cada dos años en nuestros congresos latinoamericanos. Entonces, el nivel de reproducción de este tipo de trabajo y de ideas es mayor si nosotros trabajamos con los maestros. Por el otro lado, existe otra gran ventaja, los maestros tienen capturados de manera fija, necesaria, obligatoria, durante todo un año escolar a un grupo de niños, durante seis, siete, ocho horas, según en nuestros países haya diferente número de horas de jornada y por lo menos 300 días de los 360 que tiene el año. De tal manera que si nosotros formamos a los maestros de esta manera y a través de ellos tenemos capturados a los niños en proyectos similares durante ocho horas diarias, 360 días al año, hay una mucho mayor posibilidad de apropiación de conceptos y una mucha mayor posibilidad de formación de una conciencia ciudadana de orden ambiental. El objetivo no es formar solamente edafólogos porque el suelo no es sino el pretexto a través del cual ejercer la interdisciplina e interrelacionarlo igual con las ciencias sociales que con las ciencias naturales y exactas. De tal manera que el suelo no sirve como el pretexto ideal que es multidisciplinar para a partir de una enseñanza sistémica generar un conjunto de relaciones que finalmente van hacia la prevención en todos los órdenes del cuidado ambiental. Laura, nos ha tocado un par de días regresar en la misma bus a los hoteles y hemos escuchado que su agenda es muy apretada. Usted es nuestra representante latinoamericana ante la ICSU. ¿Qué es la ICSU para nosotros? Bueno, es una organización mundial que pretende hacer algo similar a la economía. Hay lo que se llama el grupo de los G8, por eso se llama G, es grupo, en donde se consideraba a las principales economías del mundo, a las ocho principales economías del mundo, para dictar los lineamientos que a nivel mundial, el primer mundo cree que debemos de seguir todos. Frente a esos G8, sabemos que el día de hoy, mediante la organización de una gran cantidad de grupos ambientalistas y de ONGs organizadas, la cumbre de la tierra se tuvo que abrir para realmente ser una cumbre de la tierra y rebasar al G8, que es quien daba los ordenamientos fundamentalmente de tipo económicos. De la misma manera, hay un agrupamiento mundial similar, Benlixu vendría siendo el G8, pero de las ciencias, y no agrupa solamente a los ocho países preponderantes a nivel planetario en la ciencia, sino a todos aquellos países que tienen un desarrollo científico o un interés en un desarrollo científico en el sentido educativo e interdisciplinar, de tal manera que, bueno, nosotros fuimos invitados por la USS, que es la International Union of Soil, perdón, Societies of Soil Science, la organización mundial de todas las sociedades científicas de la ciencia del suelo, y ellos nos invitaron para formar parte del ICSU, pero como representantes de Latinoamérica. En este caso, bueno, fui nombrada también para representar a toda Latinoamérica ante el ICSU. Hemos escuchado en su presentación una formación en valores latinos, en defender lo nuestro, en tener criterio propio, en saber expresarnos y defender nuestra identidad. ¿Me permite que la próxima vez que esté en Ecuador nos visite la Goyaquil, la Escuela Superior Politécnica y Litoral? Bueno, si nos invitan, sí, por supuesto. Con tiempo. Con tiempo. Sí, bueno, yo creo que eso obedece a la formación. Soy una persona quizás privilegiada, que he tenido la oportunidad de, siendo química, que los químicos somos mucho, muy cuadrados, en donde nos marcan, nos enmarcan más bien dentro de un método científico riguroso. He tenido la posibilidad posterior de abrirme a otros marcos conceptuales mucho, muy distintos a través de la docencia que empecé a ejercer en la Escuela de Ingeniería Agrícola de la UNAM, en donde se tiene un pensamiento total y absolutamente diferente, en el que confluyen de manera dialéctica tanto el método científico como los métodos de las ciencias sociales. Eso por un lado. Por el otro lado, precisé exactamente viendo que la aplicación, que me hacía falta conocimientos y marcos diferentes para interesar en la química a los ingenieros agrícolas, pues yo decidí hacer una maestría y un doctorado en edafología. El cual, bueno, los cursé los créditos completos, pero llegó mi hija, no me gradué, fue ya imposible, y por eso, bueno, posteriormente tuve estudios de maestría en ciencias de la educación, lo cual volvió de nuevo a cambiar total y absolutamente mi marco conceptual. Y finalmente, un doctorado en ciencias naturales para el desarrollo, bajo una conceptualización única que tiene las tres de las universidades públicas de Costa Rica. Tuve la oportunidad de ser invitada a trabajar con ellos conformando la currícula para la formación de este doctorado. Y cuando se terminó de efectuar todos los trámites, el CONARE, que es el Consejo Nacional de Rectores, aprobó el doctorado, bueno, me inscribí para cursarlo con la primera generación y probar a ver si era cierto que funcionaba lo que habíamos hecho en el escritorio de manera curricular. Y funcionó. Con diseño curricular. Y bueno, volvió a funcionar porque me volvió a cambiar. De tal manera que he tenido la gran oportunidad de los marcos conceptuales originales, romperlos, ampliarlos e interrelacionarlos. Eso es para agradecer a Dios y a la vida y creo que eso es lo que me ha facilitado el tener estas perspectivas. Para hacer un poquito la conceptualización. Como que los oros son la piel del planeta. Debe estar rebosante. No debe estar arrugada. Ni marchita, ni erosionada. Me permito dejar constancia aquí. Laura Berta, cuando en el Ecuador necesite la difusión de sus actividades, me comunica. ¿Cómo no? Ver lo que hacemos. Usted ya conoce lo que hacemos aquí. Difundimos a públicos más amplios. Claro, bueno, yo no sabía, pero de aquí en adelante los exprimiré porque yo requiero mucho de difusión para que este proyecto realmente crezca, para que el proyecto llegue a las escuelas. Si no llega a las escuelas a través de los maestros, convenciendo primero a los directores para que dejen trabajar en ese sentido los maestros y que las escuelas impulsen proyectos, quizás no a partir del suelo, porque no todo tiene que ser a partir del suelo. El agua puede ser otro eje, en fin, trabajar a partir de ejes interdisciplinares, de sistemas complejos, a partir de los cuales se interrelacione cada quien en el tema en el que tenga mayor experticidad, pero finalmente con la misma conceptualización. Si nosotros no logramos llegar a esos directores, convencerlos para que sus maestros a la vez se convenzan y trabajen, entonces en ese sentido nosotros estamos haciendo muy poco. Y la difusión para nosotros es excelente y además indispensable para poder llegar a esas escuelas y que los niños puedan trabajar de esta manera y construir una mente diferente, una mente que avance hacia la utopía y filosofía de la sostenibilidad. Y pongámosle también la química verde. Bueno, la química verde no es sino un paso intermedio, la química verde no es la panacea, los procesos pueden ser más económicos, más eficientes, menos contaminantes, pero no sean, mientras no sean éticamente factibles y socialmente responsables, no habremos construido una química para el desarrollo, una química sostenible. ¿Para cuándo estará de vuelta al ecuador? En noviembre de este año. Ya vamos a estar por correo electrónico, haremos lo posible y un poquito lo imposible. Y estoy presto a colaborar en la difusión de sus actividades a favor del suelo de los niños, de la educación. Gracias. La verdad, te agradecemos por esta breve entrevista y próximamente haremos unas más largas. Nos está esperando el almuerzo. Muchas gracias. Gracias.